No, los poderes no perdonan, ahí están, o sea, me pasaron facturas. Esta no es una cuestión de drogadicción, lo quiero dejar bien aclarado, porque muchos lo expresaron. Si yo llego a esta condición, no necesito drogarme para la fuerza. Si yo entreno como entreno, ¿qué necesidad tengo de buscar una droga? Es decir, existe el antecedente del jugador español Ramón Calderé, a quien le encontramos... Ahí está Julián, si querés te le hacemos un agregado sobre el tema. Fue en 1986, en el Campeonato Mundial de México, Calderé, un jugador español, se le detectó la presencia de esta misma droga, y en ese caso se lo suspendió solo por un partido, y el que pagó la culpa por lo sucedido fue el médico. Es decir, se echa mano ahora, cuando faltan apenas 55 minutos para la conferencia oficial de la FIFA, donde va a dar a conocer su decisión, a ese caso.